Este es el mapa del mundo dividido en 10 partes para cada una de las entidades de Doors Y en este video vamos a estar jugando modo dominación con todas las entidades del juego Y funciona así, voy a girar la ruleta para que caiga en una entidad aleatoria En este caso cayó en la entidad H, que está aquí en los Estados Unidos Y ahora voy a girar esta flecha para ver a qué lado la entidad va a atacar Ella fue para arriba y a la derecha, lo que significa que va a atacar a Jack Y para decidir quién va a ganar es muy simple Voy a iniciar una partida de Doors y la primera entidad que encuentre jugando gana Y aquí está una regla importante, no sé si saben, pero al Jack lo podemos encontrar Pasando por una de las puertas con una chance de 1 en 2000 o entrando en los armarios Yo podría quedarme entrando y saliendo de este armario hasta encontrar a Jack dándole la victoria a él Pero yo voy a ser justo amigos y en todas las partidas yo sencillamente voy a jugar normalmente Sin hacer nada de lo que normalmente no haría Y así vamos a ver a qué entidad encuentro primero H obviamente es una entidad más común, entonces él tiene más chances de aparecer primero Pero todo depende de la suerte La puerta 3 empezó a parpadear por culpa de Rush Pero como él es una entidad que no está en la lista, no importa Y yo me quedé jugando por mucho tiempo y ninguna entidad aparecía Hasta que llegué en la puerta 48 ¡Apareció amigos! ¡Está aquí! ¡Es H, amigo! Entonces H, ganaste la competencia contra Jack y me mató también Y con eso H, conquistó todo el continente de América del Norte y él eliminó a Jack del juego Y vamos a seguir haciendo esto hasta que una entidad conquiste el mundo entero Girando la ruleta la próxima competencia va a ser... ¿La entidad Hal? ¡Una súper rara, eh! ¡Interesante! Y él está aquí, en el sur de África Y girando la ruleta, la disputa va a ser contra... Izquierda para abajo Aquí parece que no tenemos nada Pero como el mundo es circular, esto quedaría en dirección a Rush Hal contra Rush Aquí Rush probablemente sea el favorito para ganar Ya que él es una de las entidades más comunes del juego Pero ahí está lo simpático de este juego Nosotros no sabemos Porque Hal, a pesar de ser una entidad muy rara Él puede aparecer a partir de la puerta C Esta puerta en la que estoy entrando Entonces, si hay mucha suerte, Hal puede aparecer y Rush puede perder Eso es lo simpático del juego Por más de que haya un favorito, nosotros no sabemos quién va a ganar Pero a cada puerta que paso, obviamente la chance de Hal disminuye Porque es muy seguro de que Rush aparezca en la puerta 15 Entre a la 14 y la luz parpadeó Yo ni siquiera voy a entrar al armario, amigos Voy a seguir caminando normalmente Pero ya sabemos quién es el ganador Rush apareció primero Y con eso, claro, Rush domina el territorio de África que pertenecía a Hal Y ahora girando la ruleta otra vez La entidad esta vez va a ser... ¡Miren! Es el propio Rush ¡Qué interesante! Ahora Rush está en dos partes totalmente diferentes Pero para las flechas voy a poner aquí arriba Que es la región original de él Y la flecha cayó en dirección... Para abajo hacia la izquierda Que va en dirección a Edge Los dos que ya ganaron una partida, amigos Y aquí, la verdad, no tengo ni idea quién va a ganar Porque a pesar de encontrar en la otra partida a Edge En la puerta 48 Él puede aparecer desde la puerta 3 Así que esto va a ser cuestión de suerte, amigos Edge necesita aparecer en cualquier momento para ganar Ninguna entidad en la puerta 6 Ni en la puerta 7 Y la situación está quedando fea, eh Solo faltan 5 puertas para que Rush aparezca Y nada, amigos Yo creo que Rush va a ganar otra vez Acabo de pasar por esta sala oscura aquí Pero... No estuvo allí Edge Y ahora creo que ya se terminó, eh La puerta 13 empezó a parpadear las luces Hasta puedo continuar caminando Para ver si Edge aparece Pero no está Entra a una sala oscura Y Rush ya está viniendo a atacar Y sí, él venció la batalla Y con eso Rush domina América del Norte entera Él está siendo un gran candidato para vencer el juego Pero todo va a depender de la suerte Y girando la ruleta de nuevo Cayó en la entidad Miren esta, muy interesante Cayó en Timothy Timothy está aquí, en el norte de África Y con el giro de la flecha Ella va a batallar con... Para arriba a la derecha Timothy va a luchar contra Scratch Timothy, para quien no sabe Es una araña que tiene una chance de 1 en 200 De aparecer en estos cajones Y así, para ser justo con ella Así como normalmente juego en esta competencia Yo voy a estar abriendo todos los cajones Para ver si ella aparece Claro Y Screech, por lo contrario Aparece solo en salas oscuras En cuanto no aparece una Estoy tranquilo de verle Y hablando de eso Apareció una sala oscura Para ser justos No voy a prender ni siquiera la luz Para que él pueda aparecer Pero tampoco voy a estar esperándole aquí Para que él me ataque, ¿no? Voy a jugar normalmente Si él aparece Bueno, aparece Rush acabó de pasar Dejó los salones oscuros Y este es un salón largo y oscuro, amigos Y Screech puede aparecer aquí en cualquier momento Ok, ya encontré aquí la palanca Y por el momento Nada de él Yo conseguí pasar Aquí en la sala 30 Es otra sala oscura Pero fue muy rápido Entonces nada de Screech En la sala 43 Es otra sala oscura Pero también es una sala muy corta Entonces Screech no apareció nuevamente Él no está teniendo mucha suerte Con las salas, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, hay muchos cajones para abrir Puede que Timothy aparezca en cualquier momento Otra sala oscura 45 Bueno, y hasta el momento nada Yo conseguí salir de ella Y ningún Screech No puedo creerlo Yo llegué a la biblioteca Y no encontré a ninguno de los dos Claro, escapé de la biblioteca Continué jugando Y yo llegué a otra puerta oscura La puerta 56 ¡Ay! ¡Screech apareció! Entonces él venció el round Finalmente Eso tardó mucho tiempo Me fui hasta la puerta 56 Ok Lo siento mucho, Timothy No tuviste mucha suerte Así que ahora esta parte de África También es de Screech Ahora giramos otra vez la ruleta Para ver qué entidad va a caer Y cayó Ambush Esta entidad también tarda mucho en aparecer a mí Él está aquí abajo en la punta de América del Sur Y de acuerdo con la flecha Ella está apuntando arriba y a la derecha Entonces Ambush va a enfrentar a Figger Y esta es una partida interesante Porque Figger tiene 100% de chances De aparecer en la puerta 50 Y Ambush puede aparecer recién A partir de la puerta 80 O 85 Pero está lo siguiente Toda vez que Rush aparece Ambush tiene una pequeña chance De 2 a 5% De sustituirlo a él Yo una vez inclusive Conseguí encontrar a Ambush En la puerta 2 Pero lo importante Es que hasta la puerta 50 Generalmente encontramos A unos 3 Rush Así que necesitamos Que Ambush Sustituya a uno de ellos Para que él pueda ganar Si no Figger Lleva esta partida El primer Rush Va a aparecer La luz parpadeó Y vamos a ver si es Ambush Por el ruido Es un Rush normal Entonces una de las 3 tentativas Falló Parpadeó de nuevo Y por el ruido Con seguridad es Rush Y esa fue la segunda chance de Ambush Si aparece un tercer Rush Probablemente terminó para él Ya estamos en la puerta 42 Estamos muy cerca 44 ahora Parpadeó ¿Será que es Ambush? Vamos a ver Escuché el ruido Y no Por el ruido Y por la imagen Es solamente Rush normal Ya estamos en la puerta 45 No hay más manera De que aparezca Rush Lo que significa Que llegué a la puerta 50 Y Figger Venció la partida ¡Felicidades amigo! Tú apareciste en la puerta 50 Y lograste vencer a Ambush ¡Qué locura! Y con eso claro Él dominó todo el territorio De América del Sur Y la competencia Está empezando a quedar difícil ¿Eh? Y la próxima entidad Va a ser Figger de nuevo Y la flecha Va a estar apuntando Arriba a la derecha Figger Va a estar batallando Contra Screech Y aquí es lo mismo Screech Va a tener que aparecer Antes de la puerta 50 Si no Ya es seguro De que él va a perder Entonces Estamos aquí En una sala oscura En la puerta 13 Dejada por Rush Y nada de Screech En la puerta 15 Hay otra sala oscura Y esta parece ser grande amigos ¿Será que va a aparecer? Para atormentarme Aún nada Y voy a jugar normalmente No voy a usar el encendedor Para darle más chance De que aparezca Pero voy a intentar Encontrar la llave De todas maneras Más rápido Yo no necesité La puerta ya estaba aquí No puedo creer Que él no aparezca Otra sala oscura Aquí en la puerta 18 Pero esta es muy rápida Y ya salí Ya fueron la mitad De las puertas Hasta el 50 Y cuanto más tiempo tarde Mejor queda para Figger Puerta 30 Y aún nada Puerta 33 Es una sala oscura Es una sala oscura Está viniendo Rush Y me morí En realidad no pensé Que era Rush Yo pensé que era el parpadeo De las luces Por culpa de Sí ¿Esto es una broma? Voy a tener que empezar de nuevo Pero yo creo que reiniciar Sería injusto Voy a revivir aquí En esta sala Y ok Voy a continuar De donde paré Así que voy a volver A esta sala 33 Que tenía que hacer Bueno Básicamente Era solo eso Y ninguna señal de Screech Voy a salir aquí Del salón de Figger Y aquí la situación Está quedando difícil Puerta 46 Necesitamos tener una sala oscura Para que Screech pueda vencer 47 nada 48 tampoco 49 menos Y para mi sorpresa Figger venció de nuevo ¿Quién lo diría? Felicidades señor Figger Eres muy bueno Felicidades La victoria es tuya Y ahora Figger es el que tiene más territorio Él tiene África Y tiene Europa entera Y parte de Asia Habíamos empezado con 10 entidades Y ahora solo nos quedan 4 en la batalla Y la entidad que va a la batalla ahora es SIG Miren SIG Que no había aparecido antes Interesante Y SIG Está aquí Acaparando toda oceanía Y él va a tener una batalla en dirección para arriba Claramente quedó con Dub Que está aquí en la región de Asia Y aquí tampoco sé quién va a ganar Y Dub Para quien no sabe Es aquella entidad que aparece cuando hay puertas duplicadas Y ya puede aparecer en cualquier momento del juego Y repetidas veces Y SIG Siempre aparece a partir de la puerta 35 en adelante Entonces Dub Tiene hasta esa puerta para aparecer y ganar esta batalla En general suele aparecer en estas salas gigantescas Amigos Entonces tenemos que estar atentos Para ver si hay puertas repetidas Por el momento En la puerta 9 no hay nada Yo juraba que iba a haber puertas repetidas aquí amigos Pero solo hay una Y estamos muy próximos a que SIG aparezca Estamos en la puerta 22 Pero ustedes vieron eso Hay otra puerta 22 amigos Lo que significa que detrás de esa puerta Está Dub Así que él venció este round Increíble Yo juraba que iba a aparecer SIG después de tanto tiempo Sin aparecer Pero no Dub Que ni siquiera había jugado hasta el momento Va a dominar la parte de Oceanía completa Y así solo quedan 3 entidades en total Yo sinceramente no sé cuál de ellas va a ganar Y girando la ruleta otra vez Nosotros descubrimos Que la próxima batalla va a ser de Dub O no Va a ser Rush No Va a ser de Dub de nuevo Y él va a atacar en la dirección Para abajo a la derecha Bueno De nuevo aquí no aparece nada Pero si vamos hacia abajo a la derecha Nosotros rodamos el mundo entero Y va a parar aquí en Canadá Entonces va a ser Dub contra Rush Y esta partida va a tener una decisión muy rápida Porque Rush aparece con 99% de seguridad Hasta la puerta 15 Y Dub va a tener hasta esa puerta para aparecer Y a cada puerta que voy Las chances de él disminuyen ¿Será que él va a conseguir ganar a Rush amigo? El favorito de esta competencia Puerta 6 ¡Él ganó! ¿Ustedes vieron eso? Dios mío la puerta 6 está aquí Ya aparecieron dos puertas La 7 es la correcta Entonces si vengo a la 8 Nosotros encontramos a Dub Y él venció este round amigos No esperaba que esto pasara Entonces Rush Contra todas las expectativas Herdió absolutamente todos sus territorios Y ahora Dub Es quien manda en América Y parte de África y Oceanía Prácticamente el mundo entero amigos Y ahora claro Ni siquiera es necesario girar Solo sobran dos entidades Figger y Dub Y esta va a ser una batalla muy interesante Yo tuve suerte de tenerlo a Dub Tan temprano en el juego anterior Pero nada es seguro Justamente por el código del juego No podemos asegurar que él aparezca antes de la puerta 50 Ya hubo partidas que yo completé Y no encontré a ningún Dub Amigos Entonces dependiendo de la suerte Claro que Dub está con la ventaja Pero dependiendo de la suerte Puede que Figger gane Va a ser muy interesante Miren ya llegamos a un salón grande Y aquí es donde tiene la mayor chance de aparecer Pero como pueden ver Solamente hay una puerta correcta Entonces Dub no apareció en este salón Le encontré aquí a Edge Pero nada de Dub Puerta 16 Va a venir un rush amigos Pero será que Dub está en este salón No No hay ninguna puerta repetida Solo tenemos una correcta Nosotros ya estamos en la puerta 20 amigos Sabiendo Ambush ¿Qué? Yo les dije que él podía aparecer temprano Solo tuviste mala suerte amigo eh Apareciste temprano en la partida equivocada Pero es en serio amigos Esta fue una partida en que todas las entidades super raras Aparecieron temprano Pero nada de Dub Llegué a la 30 y ninguna señal de Dub ¿Será que en este salón grande va a estar él? Tiene Tiene Miren Aquí hay una llave tirada en el suelo La llave es para la puerta 32 Y la 31 es falsa amigos Así que Dub está aquí ¡Él ganó! Por un momento yo juraba que Figger iba a ganar Pero lo siento mucho Figger Tú fuiste eliminado Y Dub venció esta partida de dominación Conquistando el mundo entero Espero que les haya gustado este juego amigos El resultado realmente me sorprendió eh Así que es todo ¡Chao!